Rediseña es una presentación de Montevideo Shopping. Rediseña surge en el 2010 como un concurso de diseño de prototipos a partir de lonas en desuso de PVC, de publicidad que se han utilizado y se han juntado en el shopping durante cierto tiempo. Rediseña renace en el 2015 y se transforma aplicado a lo que es la moda, a lo que son los locales, el diseño, la moda sustentable, la tendencia mundial de concientizar a la gente sobre los residuos y por eso es que se toman las prendas fuera de circulación para generar una campaña, unas colecciones a partir de ellas con valor agregado. Montevideo Shopping encara este tipo de acciones como facilitador, acerca a la escuela de Pablo Jiménez en este caso, como una de las mejores en su rubro, a lo que se dedica, acerca las marcas y los conecta de manera de lograr objetivos corporativos en conjunto. Históricamente la escuela ya tenía ejercicios pautados con marcas, por lo cual no era nuevo para nosotros generar estos vínculos, pero lo que tomamos es el marco de Montevideo Shopping como madre, nodriza del proyecto y empezamos a desarrollar esta idea juntos. Es ahí que el año pasado se involucran cuatro marcas y después del éxito, a nivel de resultados y de involucramiento tanto de las marcas como de los estudiantes como del mismo shopping, es que este año se redobla la apuesta y ya son siete marcas que están involucradas y ahí seguiremos en ese desafío que para nosotros es muy importante, la posibilidad también que nos brinda. Para nosotros es un honor ser parte de esta iniciativa de Montevideo Shopping y de integrar a Pablo Jiménez porque nos hace crecer como alumnos de formar parte de lo que implica el reciclaje de prendas y el cuidado del medio ambiente. Participar en Rediseña significa un gran desafío, nuestro primer gran desafío como diseñadora y bueno también nos pone como un gran compromiso de todo lo que es trabajar con reciclado y también nos pone contenta poder colaborar con todo lo que es concientizar el reciclado. El hombre tiene que volver un poco atrás a sus inicios y empezar a valorizar un poco lo que de verdad estamos utilizando. Es como que es nuestro motor a trabajar en este proyecto Rediseña. Participar en Rediseña es una experiencia muy enriquecedora más que nada por el concepto que es reciclar que es algo que como diseñadores creo que tenemos la responsabilidad de asumir que esa técnica tiene que ser como usada con mucha más carga para nuestro mensaje como diseñadores contemporáneos. Es una gran oportunidad que nos brindan a nosotras porque nunca participamos en algo así y además el alcance que tiene nos permite darnos a conocer ya como diseñadoras y presentar nuestros nombres y eso. Y es súper importante porque es una campaña de concientización y a nosotras nos permite transmitir un mensaje por medio del diseño y la reutilización de materiales. Rediseña para nosotros es un desafío enorme porque va más allá de concientizar, es un desafío para nosotras como aprendizaje, experiencia de vida y pues comunicar un mensaje tan lindo a través de lo que más amamos hacer. Creo que va más allá del vestir y es como una mezcla de pasiones. Los equipos se arman a su gusto. También por un tema de encuentros o ya son compañeros de clase, también hay intercambios de diferentes generaciones. Eso se va armando libremente. Primero, ¿por qué? Para que ellos trabajen con la comodidad y con las ganas de no nada impuesto. Segundo, van eligiendo las marcas. Entonces hay un proceso de cómo se eligen esas marcas de acuerdo a los intereses que tiene cada equipo. Elaboran cartas, cartas de colores, texturas en base al material que ya ellos tienen y otras cosas que pueden incorporar como recursos, sea estampado, bordado, no sé, cosas que tengan que ver con la superficie. Pueden empezar a desarmar, a rearmar. Cada uno elegirá como su técnica, pero sí, claro, la limitante está en los materiales que tenemos. Si bien las marcas son muy abiertas para poder acercarnos a otras piezas que sean necesarias. Capaz que hay un color que no lo tenemos y que se necesite, que un equipo lo necesite o una textura, poder hacer una búsqueda. Pero en realidad es acotado a lo que tenemos. Eso es un poco el desafío también. La marca que nos tocó fue Manos del Uruguay. Estamos trabajando como punto de partida con los materiales, como inspiración. Y bueno, sería básicamente eso, como arrancar desde los materiales, desde lo que es la investigación de materiales y la manera de poder trabajar con ellos. Bueno, en el equipo somos dos. Bueno, mi compañera y yo venimos trabajando hace un tiempo bastante largo ya. Y bueno, nos vamos bastante bien. Bien, nos manejamos bastante bien los tiempos, compartimos el trabajo, nos llevamos muy bien. Creemos que vamos a tener un buen resultado. Nosotros vamos a trabajar con Lemon y nos estamos inspirando en formas minimalistas porque no queremos perder la línea de la marca, que es clásica. Y nos estamos todo el tiempo enfocando en la mujer y en los aspectos contemporáneos para no queremos perder las líneas que tiene Lemon, pero sí hacer una colección distinta. Somos cinco y está bueno porque tenemos como pila de características distintas que nos da como mucha versatilidad y muchas ideas y da distintas habilidades que eso también nos permite reforzar el trabajo en cuanto a la parte gráfica, de diseño, de costura, de formas. Es como que hay variados gustos. Nosotras tenemos The Urban House, es una marca súper joven que ellos nos hablaban de una experiencia de vida y como de sensaciones que querían lograr dentro del mismo local. Entonces, manejando un poco de eso, nos inspiramos también en el modernismo de los años 50's e intentar mezclar como dualidades entre la tecnología, la naturaleza. Ellos en la arquitectura de los 50's trabajan mucho con los espacios libres y esa idea de mantener un poco el exterior dentro de los mismos espacios. Y es así que vamos a generar como siluetas súper oversized, intentar que los materiales convivan de alguna manera, que nos lleven a texturas y colores que son mucho más naturales y con estructuras que nos llevan más a la tecnología. Nosotras somos tres, dos de ellas, una compañera y yo, ya trabajamos en Rediseña el año pasado y Lorena se nos sumó ahora. Ella está en un semestre menos que nosotras, pero a su vez es como otro enriquecimiento entre cada una, vamos aprendiendo, así que es muy grato. La marca para la que aplicamos fue Uniform, porque nos pareció súper interesante la propuesta en sí de la marca, lo que propone y que apunta a un público joven, que es el que hoy por hoy es cambiante constantemente, entonces eso como que aporta a ese desafío. Y en realidad un poco como que nuestra inspiración fue ese público joven y las características de ellos, como la actitud, el constante cambio, que hoy en día no tienen un lugar fijo y eso también se tiene que ver reflejado en la prenda, en la comodidad, el confort. Bueno, en nuestro grupo somos cuatro, lo que está bueno es que, y es también un desafío importante, es que somos las cuatro muy diferentes, tenemos como visiones bastante diferentes. Entonces, por un lado está el tema del roce, de querer el ligo un poco de cada una y por otro está además porque muchas cosas que no nos damos cuenta, la otra aporta a esa visión. La marca que se nos asignó es Tits, que es una marca de indumentaria femenina y bueno, lo que le vamos a proponer a nivel diseño es jugar un poco con la androginia que sucedía en los años 70, 80, en especial con los personajes más emblemáticos del rock, como puede ser Mick Jagger, Bianca Jagger, David Bowie, y bueno, proponer desde un planteamiento nuevo de siluetas y de texturas como ese guiño que se hacía en la sociedad de lo femenino y lo masculino. Nuestro grupo está formado por tres personas, Florencia Beledo, Mayán Tardimán y yo, y además de ser amigos, conocemos como nuestra metodología de trabajo, entonces creemos que lo vamos a complementar muy bien. Nuestro grupo nos tocó Magma y vamos a hacer una línea de kimonos. Todavía la inspiración no está muy clara. En el grupo somos cuatro, que lo que tiene de bueno es que justo éramos cuatro que somos muy amigas y pensamos que eso nos iba a jugar a favor, pero en realidad a la hora de trabajar medio que hay conflictos, porque al tener tanta confianza como es que una se descansa en otra o los horarios no son los mismos, pero nada, nos vamos arreglando. Estamos trabajando para la marca La Dolfina. Es una marca con una impronta muy fuerte, con un carácter hacia el hombre actual. ¿Qué está necesitando ese hombre? ¿Qué busca? Por ende vamos a presentar una colección de accesorios que consta de bolsos y mochilas y por supuesto van a ir acompañados con prendas. Es un trabajo que estamos recién empezando. Tuve la oportunidad de trabajar con Marianela ya en un trabajo anterior. Melanie es de cuarto, o sea que tenemos una experiencia ahí, una chica con mucha experiencia que nos induce un poco. Pero nada, estamos tratando de cumplir con las expectativas de la marca, con el proyecto, pero sobre todo manteniendo nuestra esencia, que es lo que queremos proyectar. ¡Gracias! ¡Gracias! Rediseña para nosotros significa como una nueva oportunidad para poder canalizar nuestras ansias ecológicas. Nosotros como empresa y como ya expresé en otras oportunidades, nos gusta aportar al medio ambiente, aportar a la conciencia colectiva y mandar un mensaje. Siempre estamos tratando de generar estas instancias donde sucedan cosas que tengan que ver con el reciclaje, con mandar un mensaje de consumo responsable, de consumo sustentable. Y por eso nos gusta que nos convoquen, que nos llamen. Nos gustó la propuesta del año pasado, nos gustó el resultado. Me parece que pudimos darle una nueva vida o una nueva identidad a cosas que teníamos olvidadas. Y está bueno que para otros tengan valor lo que para nosotros capaz que no tanto. Así que les agradecemos mucho al Shopping y a Integra por volver a confiar en nosotros, en querernos tener en su equipo. El año pasado fue una muy linda experiencia participar de Rediseña junto al Shopping y junto a la Escuela de Integra de Pablo Jiménez. Es muy rico el intercambio que se da con los estudiantes, con todo lo que ellos proponen, a partir de las materias primas que nosotros les damos. Todo lo bueno que tienen los estudiantes a nivel de investigación, de probar que no están tan limitados por lo que es el mercado y lo que se tiene que vender, es muy enriquecedor para nosotros como marca, porque siempre surgen ideas nuevas, que está bueno ver y que haya gente trabajando en eso. Para mí Uniform participar del proyecto Rediseña es muy importante sobre todo para generar conciencia. Todo lo que es la moda sustentable para nosotros es importante y cuanto más difusión se le pueda hacer a este proyecto va a ser mejor para todos los consumidores y en un futuro poder generar una colección totalmente sustentable. Esa es la idea de la marca. Siempre nos gusta formar parte de proyectos diferentes y más si tienen que ver con el diseño sustentable y las futuras generaciones que tomen esto en cuenta, nos parece genial. Desde la marca creemos mucho en la vida útil de las prendas y la calidad y el diseño de calidad y por eso creemos que poder aportar un poco de esto a las nuevas generaciones puede ser súper positivo y obviamente que ellos nos den una mirada joven y fresca de lo que puede llegar a ser nuestras prendas o reinventar nuestras prendas también está buenísimo. Bueno, para la Bolfina Rediseña es un proyecto, una plataforma que nos resulta muy interesante. Creo que se complementa muy bien con lo que es el espíritu de la marca. Así que si bien es nuestra primera experiencia, creo que cumple un poco los objetivos y un poco lo que pretendemos para la marca. Bueno, para TITS es un desafío nuevo participar en Rediseña. Es la primera vez que participamos de un evento así. Tener en cuenta la sustentabilidad es muy importante hoy en día con todos los cambios climáticos y la verdad que como marca queremos comenzar a tener más hincapié en la sustentabilidad. El consumidor está cambiando muchísimo y ya no quiere marcas que te impongan todo, sino que haya un contenido real y me parece que asociarnos con Rediseña es una forma de poder ir por ese lado, de darle contenido a Urban. Y por otra parte, todo lo que es el desarrollo, la sustentabilidad, es como un camino que también se está pidiendo a nivel social, o sea, desde todos los ámbitos. ¡Gracias! 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 Rediseña es una presentación de Montevideo Shopping. ¡Gracias! ¡Gracias!